Si buscas ansiosamente hacer que tu pareja sienta celos y te busque desesperado, haz esta poderosa oración al justo juez. Para tener una mayor efectividad, al final escribe las palabras que se te indican. Comencemos con la oración. Oh, justo y divino juez, en este momento, te pido, hagas que mi pareja vuelva a mí. Te ruego, que con humildad, intercedas en mi vida, y en la vida de, menciona el nombre de tu ser amado. Para que me ame con intensidad. Su arrepentimiento será mayor al pasar de los días. Cada pensamiento y cada acción serán favorecidas a nuestra relación. Te suplico, justo juez, que equilibres la balanza del amor a favor de nosotros. Amén. O, justo y divino juez, en este momento, te pido, hagas que mi pareja vuelva a mí. Te ruego, que con humildad, intercedas en mi vida, y en la vida de, menciona el nombre de tu ser amado. Para que me ame con intensidad. Su arrepentimiento será mayor al pasar de los días. Cada pensamiento y cada acción serán favorecidas a nuestra relación. Te suplico, justo juez, que equilibres la balanza del amor a favor de nosotros. Amén. O, justo y divino juez, en este momento, te pido, hagas que mi pareja vuelva a mí. Te ruego, Que con humildad, intercedas en mi vida. Y en la vida de, menciona el nombre de tu ser amado. Para que me ame con intensidad. Su arrepentimiento será mayor al pasar de los días. Cada pensamiento y cada acción serán favorecidas a nuestra relación. Amén. Te suplico, justo juez, Que equilibres la balanza del amor A favor de nosotros. Amén. Comenta la frase, Amor en perfecto equilibrio. Acto seguido, Acto seguido, Pasarás a ver el video que se te muestra en pantalla. Es importante, Hazlo como un refuerzo. Comparte el conocimiento, Y divulga nuestra palabra. Recuerda que no hay imposibles, Pues la fe, Es para todos. Tod es más algo. Las obras.